Mi cámara, ok. Ahorita platicamos acerca de la cámara. Miguel, bienvenido. Buenos días. ¿Qué tal? Hola, maestra. Espero que estén muy bien, espero que no estén cansados. Vamos a tener una buena actitud en la clase. Es materia de matemáticas, a lo mejor van a pensar que se va a tornar un poco complicado ahora que va a ser en línea, pero créanme que no es así, se trata de disfrutarlo, vamos a tratar de disfrutarlo de la mejor manera, de que sea divertido, de que sea provechoso. Y pues veamos la parte práctica de matemáticas, que nos ayuda mucho a crecer como estudiantes. Paulina Canto me dice, maestra, soy de nuevo ingreso y aún no estoy en la lista. Ok, te tengo puesto aquí por la dirección de correo electrónico, no pasa nada. Y también ustedes pueden indicarme, maestra, no puedo poner mi cámara porque, no sé, estoy en una computadora de escritorio que no tiene cámara. O ustedes me pueden ir indicando cuáles son sus dificultades, vamos a entenderlo de la mejor manera. Es un requisito tener la cámara encendida, claro que sí, el micrófono apagado, pero ustedes me pueden decir. Si tu micrófono no está funcionando bien, tu internet está un poco lento porque también a mí me ha pasado, me pueden escribir en el chat. Y Gustavo Valle sí te puse, sí te puse asistencia. Y pues vamos a, yo también les voy a apoyar de esta manera, en la manera en que yo pueda y que me sea posible. Ustedes avísenme, tengan la confianza de decirme, bueno, tengo dificultades en entrar a la clase el día de hoy. O avísenles a sus tutores y los tutores nos avisan a nosotros. Entonces, vamos a iniciar. Bienvenidos, espero que se diviertan, que les guste y que pues trabajemos de la mejor manera. Hoy vamos a hacer en nuestra sesión de 50 minutos, les voy a poner una presentación para que sepan cómo vamos a trabajar en el curso, qué días vamos a tener clases, cómo se van a entregar los trabajos, ¿ok? Entonces, la mayoría de esta sesión, en la mayoría del tiempo yo voy a hablar muchísimo. Entonces, voy a hacer unas pausas, voy a hacer algunas preguntas para que no nos cansemos mucho. Pero pues sí, hoy sí es de conocer cómo vamos a trabajar en el curso, hoy nos vamos a conocer maestros, alumnos. Y pues nada, a lo mejor va a ser un poquito cansado y ya en la siguiente clase pues va a ser un poco más divertido. Pero al menos hoy pues vamos a conocer nuestros criterios y todo eso. Muy bien, entonces, si no tienen alguna duda, les comparto mi pantalla para que ustedes puedan ver mi presentación. Ok, la representación matemática y sus aplicaciones, me presento, soy licenciada en enseñanza de las matemáticas. Mi nombre es Goretti Monserrat, pueden decirme Miss Goretti o Monse, ustedes deciden cómo pueden identificarme más fácil. Y es un gusto estar con ustedes el día de hoy. ¿Cómo vamos a llegar en las sesiones en línea? Ok, yo creo que los maestros anteriores durante la semana pues ya les han recalcado. Pero vale la pena que estemos conscientes también que en esta sesión hay que llegar preparados. Yo sé que muchos van a estar en el celular, en la tableta, en la laptop o en la computadora de escritorio. Y pues prepárense, estén listos, tengan a la mano su material, que no estén colgados muchas personas en su red para que no les falle. En caso de que falle, pues ustedes me avisan, me escriben, maestro, no está fallando muchísimo, no puedo conectarme. ¿Cómo lo puedo hacer? Y buscamos una solución, ok. Lleguen desayunados, ok, no tengan su comida mientras está la clase porque pues van a manchar su material, se van a desconcentrar, van a querer ir por una servilleta, no lo sé. Entonces ya llegan desayunados, lleguen listos como si estuviésemos en la clase, en físico, en la escuela. Pónganse el uniforme, vamos a tener la actitud de que pues estamos en modo escuela, modo voy a aprender algo hoy. Y cuando termine mi sesión, pues ya. Entonces lleguen con el uniforme, lleguen limpios, con la cara lavada, listos, realmente listos para la sesión. Sean organizados también. Organizados quiere decir que no tengan más cosas a mi alrededor que lo que me va a servir. Entonces tengo mis notas, una libreta para tomar notas de lo que, mi libreta matemáticas donde voy a tener mis apuntes de clase. Y además las clases van a ser grabadas en caso de que una persona, por ejemplo, me diga, maestra, este, el día de hoy, pues explotó un transformador aquí en la puerta de mi casa y nos quedamos sin energía. Y pues no puedo encender mi computadora y no tengo internet y no puedo asistir a la clase. Una situación como esa, por ejemplo, ustedes la comunican directamente con su tutor y el tutor nos lo dice a nosotros los maestros, ¿ok? Maestro, el alumno tal tuvo dificultades el día de hoy y pues no pudo entrar a su clase. Entonces nosotros vamos a grabar todo esto que estoy diciendo, lo estoy grabando. Las personas que entraron hoy a la sesión, los alumnos, están aquí grabados. Entonces las clases se graban y se guardan para algún alumno que lo requiera, que diga, no, no pude, tuve una dificultad el día de hoy y no pude asistir a la clase. Pero pues tú vas a poder verla y te la vamos a poder compartir, ¿ok? Muy bien. Llegar puntuales. Yo voy a tratar de publicar el link hasta 10 minutos antes de la sesión. Entonces cuando ustedes ya se salgan de la clase anterior, pueden ir entrando, ¿eh? Si tienen sus 10 minutos de receso en lo que a lo mejor voy por agua, me voy a estirar, voy a buscar mi material, lo que me va a servir. Y van entrando a la sesión. Entonces yo voy aceptando. Habían unas personas que súper bien entraron un poquito antes el día de hoy. Eso está muy bien porque a mí me permite ir conociéndoles, revisar los nombres si son correctos, ¿ok? Y voy pasando lista. Así a las 8, 8 y unos minutitos más o 10, 10 y unos minutitos más como el día de hoy. Ya podemos iniciar la sesión y aprovechar nuestros 50 minutos de clase al máximo. Porque es el único momento en que nos vamos a poder ver en línea. Micrófono. Muy bien. El micrófono es apagado. Cuando vayas a participar lo enciendes y puedes interrumpirme, puedes decirme, maestra, tengo una duda o me puedes escribir en el chat y ya enciendes tu micrófono. Entonces mientras tanto vamos a tener el micrófono apagado con la intención de que los ruidos externos que se salen de nuestro control, pues no interrumpan toda la sesión. Por ejemplo, ese ruido de una puerta. Ustedes también pueden, no sé, tener en sus casas algún tipo de ruido, no sé, pasó el del gas, el perrito que está ladrando o no lo sé. Y pues vamos a evitarlo y que solamente me escuchen a mí. ¿Ok? Y si quieren hablar, pues pueden encender el micrófono sin problema y pueden hablar. Piden, maestra, tengo una duda, maestra, tengo una pregunta. Enciendes tu micrófono, me detengo un poquito y te escuchamos. La cámara. La cámara siempre encendida porque necesito que estén ahí. No se vale que voy a mi clase, propague mi cámara y me fui a dormir 15 minutos. Entonces no, vamos a tener la cámara encendida para que yo esté pendiente de lo que hacen, de que yo pueda observar el trabajo que están realizando y me lo puedan estar enseñando. Y así vamos avanzando en la clase. La cámara siempre encendida. Pase de lista. El pase de lista con cámaras activadas, con tus nombres reales. O sea, no puedes poner un seudónimo por ahí. Si me dicen, no lo sé, no sé, es Gabriel Cetina y me dicen Gabo, no sé qué. Pues no, es muy difícil porque aquí en la lista, pues a lo mejor voy a tener a más de una persona con ese nombre. Entonces vamos a poner nombre y apellido correctos para que ustedes puedan tener su asistencia. Si no tienen su nombre de manera correcta, es muy difícil encontrarlos en la lista. Y lo más seguro es que tengan una falta. Entonces pongan su nombre correcto, nombre y apellido en su cuenta para que cuando ustedes entren en la sesión, yo pueda ver su nombre correcto, por favor. Y tu cuenta propia. Me ha pasado que algunos alumnos entran desde la cuenta de una persona, no sé, de su mamá, de su hermano, no lo sé. Y cuando entran a la sesión, me aparece otro nombre. Entonces, traten de que la cuenta en donde ustedes entren sea la suya. Porque a lo mejor voy a requerir que en ese momento entren a revisar una tarea o entren a ver algo que yo acabo de subir. Entonces, de preferencia, por favor, que entren desde su cuenta. Y por último, el pase de lista va a ser al inicio y al final. Al inicio, así como ahorita. Van entrando, te acepto y te pongo tu asistencia. Bueno, durante la sesión, pues, voy a hacer preguntas para que ustedes participen como parte de las actividades. Te pregunto algo y ni tus luces o me dices. Puede ser que no me contestes con el micrófono, pero me puedes contestar en el chat. Entonces, siempre tienes que responder, ¿ok? Y al final, cuando ustedes se vayan saliendo de la sesión, voy tomando lista para ver quiénes están quedando hasta el final, ¿ok? De la sesión. Y ya. Sesiones a la semana. Por lo general, tenemos cuatro días de clase en esta asignatura. ¿Qué días de clase son? ¿Alguien me podría decir? ¿Alguien que tenga en la mano su horario? ¿Qué días tenemos clase de matemáticas? Somos segundo H. Los miércoles, jueves y viernes. Miércoles, jueves y viernes. Miércoles, jueves y viernes. En estos miércoles, jueves y viernes, tenemos como, son cuatro horas, pero el viernes tenemos dos horas seguidas, ¿ok? De estas cuatro horas, muy bien, gracias por la persona que me ayudó. Las primeras tres sesiones, miércoles, jueves y la primera hora del viernes, van a ser sesiones en línea. Así como estamos nosotros, vamos a tener tres sesiones en línea en donde yo les voy a explicar los ejercicios, explicar el tema, ayudarlos con sus trabajos. Y al final, en el último bloque, en la última hora del viernes, esta sesión ya no vamos a estar en línea. Ustedes nada más van a estar en el Classroom para que puedan subir sus trabajos, convertirlos en PDF, usar esa hora para hacer la tarea, ¿ok? No quiere decir que no les voy a ayudar en sus dudas. Quiere decir que no nos vamos a ver, pero si tienen dudas, me pueden escribir un correo y yo en esa hora voy a estar pendiente de lo que ustedes necesiten. Ok. Así va a estar. Miércoles, jueves y viernes son de Google Meet, de reunión como ahorita. El viernes hay una clase de Google Meet y luego de 11 a 11.50 vamos a estar ustedes solitos en Classroom, subiendo sus trabajos, revisando las rubricas, guardando en PDF, haciendo la tarea, tomándole fotos. O sea, toda esa parte de entrega de tareas va a ser hasta el viernes. Todos los viernes a las 11 de la mañana, ¿ok? Solamente los viernes, miércoles, jueves y la primera hora del viernes, pues vamos a tener nuestras clases normales. ¿Puede haber algún cambio en esta forma de trabajar? Sí puede haber, pero les voy a avisar. Entonces, seguro, seguro vamos a trabajar así. Miércoles, jueves y viernes, de 10 a 11, siempre clase en línea. Y a las 11 de la mañana del viernes va a ser clase donde ustedes suban sus trabajos nada más y hagan las hadas. Muy bien. ¿Qué hago si tengo dudas? Estoy en mi casa, ya no vi a la maestra, ya no estoy en clase en línea. ¿Qué voy a hacer? Estoy haciendo mi tarea y chispas, no pregunté esto. Ok, ¿qué hago? Me espero en la sesión. Una opción es esperar a la siguiente sesión del miércoles, jueves o viernes y preguntar durante la sesión. Más, yo tengo una duda de esa parte de la rúbrica. O no estoy entendiendo qué hay que hacer, no estoy entendiendo el tema. Preguntar durante la sesión. Ok. No pude preguntar durante la sesión porque se me fue el internet o porque no tenía esa duda en la sesión. Entonces, tengo que enviar un correo. Redacto un correo electrónico a mi cuenta directa, goeti.loria.gmail.com. Pueden tomar nota, por favor. ¿Y en qué horario puedo preguntar mis dudas? De 2 de la tarde a 4 de la tarde. Ok. No puse tempranito en la mañana porque posiblemente yo esté en clase y no pueda responderte en ese momento. Pero de 2 a 4 de la tarde seguro, seguro sí te voy a responder. Me pueden enviar correos a las 6 de la tarde, a las 9 de la noche. Sí me lo pueden enviar, pero voy a responder hasta el día siguiente. Ok. Y pues traten de que esas dudas y esos correos que me manden sean de lunes a viernes para que ustedes tengan libre el fin de semana. Y yo ya haya respondido sus dudas de lunes a viernes para que ustedes entreguen sus tareas a tiempo. Hasta aquí alguna duda, un comentario. Miguel, Miguel Barea. ¿Alguna duda? Carlos León. ¿Alguna duda? No, 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 ninguna duda. ¿Ninguna? Ok. Entonces, ¿puedo continuar? Sí. Muy bien, gracias. Al terminar la sesión, todos nos debemos desconectar. Yo creo que igual ya se los dijeron los otros maestros. Nos desconectamos todos para que puedan ingresar a la siguiente clase. Ok. Entonces, yo les voy avisando cómo nos vamos a ir saliendo de la sesión. Entonces, ya está. Nuestro curso de semestre de la representación matemática se divide en dos unidades. La primera es trigonometría básica. ¿Alguien sabe qué es trigonometría? ¿Alguien me puede decir? No sé, ¿cómo qué idea tienen de qué es trigonometría? ¿O qué se los tiene en la mente? Dalia. Enciende tu micrófono o me puedes escribir en el chat. A ver, ya tengo seis chat. Maestra, ¿y si no puedo entrar en ese momento? Ok. Ok. Necesito que ustedes escriban en el chat, por favor. Pongan, ¿qué creen que es trigonometría? O sea, una idea. ¿Cómo qué creen que trata? ¿Puedo responder? Sí, claro. Generalmente son para el estudio de las razones trigonométricas del seno, coseno, tangente. Ok. Y así, ¿no? Ese es el estudio de esos. Es lo que yo entiendo. Muy bien, muy bien, muy bien. Está relacionado. Muy bien. Gracias, Miguel. Excelente. La trigonometría está relacionada con algunas leyes que nos van a servir para medir cosas. Lo voy a explicar como a grandes rasgos. Vamos a hablar y trabajar con triángulos. Estos triángulos nos sirven para identificar sus propiedades y a partir de ellos medir cosas que no simplemente lo voy a hacer con mi regla o con mi transportador, ok. Sino que voy a trabajar con estructuras más grandes. A ver, ¿qué lugar es este? Pueden responderme, ¿eh? Activen el micrófono y alguien me dice. La Torre Eiffel, muestra. La Torre Eiffel, gracias. Sí, sí es. La Torre Eiffel, que es una construcción no tan antigua, que llevó muchísimo tiempo construirla y que, pues, para que tenga esa estructura y esa forma, pues, tuvieron que pensar y pasar por todo un proceso. Y de esta idea nos vamos a valer para que empecemos a trabajar con triángulos, ¿ok? En trigonometría básica trabajamos con triángulos, sus propiedades y cómo esto es aplicado actualmente en las grandes estructuras y construcciones. A la izquierda de la imagen vamos a ver un jueguito, un geomag, que es un juego antiguo para niños que sirve precisamente para construir estructuras a base de líneas, ¿ok? Con triángulos. Actualmente vemos uno, no recuerdo cómo se llaman, son como unos cubitos de rectángulos que los van ensamblando y van haciendo sus, no sé, edificios para los niños, sirve para los niños. Este es con líneas específicamente. Entonces, en el ejemplo de la derecha vemos un triángulo que está formado con tres popotes y un hilo, como una cinta. Entonces, al unir estos popotes con un hilo, se forma una figura. Si yo le agrego un popote más, con más hilo, con más cuerda, voy a formar otra figura. En este caso puede ser un cuadrado. Si yo le agrego uno más, voy a tener un pentágono. En este caso, podemos ver que tenemos dos figuras geométricas diferentes, pero que no son totalmente firmes. No nos servirían como una base rígida para construir un edificio. ¿Por qué digo esto? ¿Qué pasa si yo ejerzo presión sobre una de las esquinas de esa figura? Lo que va a suceder, como es algo formado con líneas, con algo suave, con un material no rígido, esta figura se va a deformar. Lo mismo va a suceder si yo realizo ese mismo efecto en un cuadrado. Ejerzo presión y se va a deformar. Pero esto no sucede en una figura que es un triángulo. Por más que ejerza presión en cualquiera de las esquinas, esta no se va a deformar. ¿Ok? Quédeme un minuto. ¿Ok? Entonces, esto sucede. Por lo tanto, de aquí, trabajamos con la triangulación de objetos. Entonces, ¿cómo podríamos hacer que estas figuras se vuelvan rígidas? Lo que podemos hacer es agregar más piezas, más popotes, que nos ayuden a triangular estos objetos, para que se vuelvan rígidos y ya no se deformen por más que intenten ejercer fuerza. Entonces, vamos a trabajar con triángulos, sus características, sus propiedades, su importancia. Puesto que sus diversas aplicaciones están en construcciones que son muy grandes, que son muy famosas, como en el caso de la Torre Eiffel. En la imagen de medio vemos el Puente Golden. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar con este tipo de construcciones y aplicaciones en el caso de triángulos. En la unidad 2, vamos a trabajar con lugares geométricos. Tal vez lugares geométricos nos suena un poco de cosas de geografía o algo así. Entonces, vamos a aterrizar este término que no es usado comúnmente, pero que es significativo con al menos un tema que ya hemos visto. Ok, aquí, ayúdame. ¿Qué me pueden decir? ¿Cómo pueden describir esta imagen? ¿Qué observan? ¿Qué es? Es una bomba nuclear. Así es. ¿Dónde ha ocurrido o dónde ha estallado esta bomba nuclear? En Japón. Ok. ¿En qué lugar específicamente? Nagasaki y Hiroshima. Hiroshima y Nagasaki. Sí, muy bien, excelente. ¿Y dónde hubo una catástrofe nuclear de esta magnitud que tuvieron que evacuar a las personas? No. Existen hasta... Chernobyl. Chernobyl. Muy bien, ahí, justo ahí. Hay muchos documentales actuales, videos, no sé, incluso en National, donde documentan precisamente qué sucedió, cómo sucedió, por qué se dio esta catástrofe nuclear, que fueron obligadas las personas a evacuar sus hogares, sus trabajos, el espacio en donde ellos vivían, ¿ok? Entonces, vamos a trabajar con este tipo de... La importancia de trabajar con lugares geométricos, que no hace referencia a un lugar específico, sino que es un nombre geométrico que se le asigna a unas propiedades. Entonces, aquí vemos un mapa, a la izquierda, y a la derecha vemos otro más chiquito específico de Ucrania, en donde está Chernobyl, si ustedes pueden ver, está en chiquitito, y Pripyat, que fue una ciudad específica en donde las personas vivían, las personas que vivían allá eran las personas que trabajaban en esa planta nuclear. Entonces, cuando esto ocurrió, tuvieron las personas, los científicos, tuvieron que, bueno, decidir qué tanto había impactado este desastre natural. Bueno, ¿de aquí a dónde llega esta radiación? Entonces, trazaron un radio, escuchen los términos que estoy usando, un radio para medir, bueno, hasta dónde hay que marcar y delimitar y decir, de aquí para acá no entra nadie porque es peligroso. Entonces, el delimitar un radio de contención y delimitar un área es hablar de lugares geométricos. Entonces, al delimitar un radio y marcar, obtenemos un círculo, y el círculo precisamente es un lugar geométrico. Entonces, vamos a trabajar con delimitaciones de este tipo, con el círculo, por ejemplo, y asociado a esto, vemos que Chernobyl es un lugar que fue delimitado primero con un radio de 400, 800 y 1.200 kilómetros que sirvió para analizar hasta dónde llegaba el impacto de este desastre. Bien, a grandes rasgos les he hablado de lo que vamos a ver en nuestra unidad 1 de trigonometría básica. Vamos a trabajar con elementos del triángulo, acuérdense, con las construcciones, características básicas para triangular. A lo mejor ya nos llamamos unos conceptos muy básicos y solamente nos falta complementar aquello que ya sabemos. Aquí les voy a dejar la lista de las unidades de ese contenido. Después nos vamos a la unidad 2, que son lugares geométricos, en donde vamos a trabajar con el círculo, como estábamos viendo ahorita, para delimitar lugares, la línea recta, las secciones cónicas y así. Materiales. ¿Qué materiales voy a utilizar? Necesito que trabajemos en una libreta. Hojas en blanco, si es que van a imprimir las hadas, que también es válido. Hojas para hacer los trabajos, escanearlos y subirlos. Instrumentos de geometría, muy importante tener regla, compás y transportador. La regla puede ser la de 30 centímetros o puede ser la escuadra, ¿ok? Compás, muy importante que tengan un compás y un transportador a la mano. Transportador es el semicírculo, viene con las reglitas y pues la regla no importa, solamente necesitas una. En caso de que por el momento no puedas salir a conseguirla o no tengas una reciclada del año pasado o de grados anteriores, vamos a también usar las dos aplicaciones que aparecen aquí, que es GeoGebra y Euclidea, que son totalmente gratuitas. Son las que propongo porque en esas se pueden hacer construcciones incluso en el celular. Son aplicaciones gratuitas que puedes usar y que puedes trabajar sin problema. Las puedes descargar tanto en la computadora como en el celular. Y pues material básico de papelería, lápiz, goma, plumas, sacapuntas, calculadora, lo básico que necesitas tener para trabajar en tu libreta. Usa la libreta. ¿Qué tipo de libreta debo usar? Esta chiquitita de nodas, esas no. ¿Por qué? Porque son muy pequeñas. En matemáticas vamos a hacer construcciones. Como dice la asignatura, dice representación matemática. Vamos a hacer construcciones con la regla, con el compás, con el transportador. Entonces necesitamos una libreta significativamente de tamaño profesional para que ahí quepan tus estructuras y tus construcciones y todo lo que vayamos haciendo. Las hojas sueltas para mí no son tan, bueno, no sé, desde mi punto de vista algunas personas que todavía no las aprenden a usar. No quiere decir que no las usen, porque luego se les pierden, se les rompen, se rompen los arillos donde van las hojas y pueden estar regadas o perdidas. Entonces la idea de que tengan una libreta es que luego la usen como unas notas para prepararse para la actividad, para el examen, para que puedan revisar y hacer sus hadas. Entonces es muy importante que tengan una libreta organizada con las fechas, los temas, todo lo que vayamos viendo. Y de preferencia que no sean hojas. Si hay alguna persona que usa sus hojas o la carpeta sin problema y es muy organizada, adelante, lo puede hacer. No recomiendo que trabajen en Word todas las actividades y las notas, porque luego si iniciamos o regresamos a clases presenciales, no lo sé, en noviembre y tienen como notas en una hoja suelta, algunas en Word y no tienen todo en la libreta, va a ser muy complicado tener toda la información en un solo lugar. Entonces prefiero que sea en un solo lugar, en la libreta, por ejemplo. Ok, en la entrega de hadas es muy importante que agreguen sus datos. Un documento, un trabajo que no tenga nombre, pues no es de nadie, entonces no lo voy a poder calificar. Si ya trabajaste, tienes que poner tu nombre porque vas a marcar que es tu trabajo, es de tu autoría. Nombre, apellido, la asignatura, el grupo y la fecha. Solamente esos datos. En formato APA, cuando realizamos investigaciones, pueden ser del libro, por ejemplo, apellido y nombre del autor, el año de publicación, el título del libro y el año en que se publicó y editorial. ¿Cómo sé que es una fuente confiable? Los libros en físico son fuentes confiables, ya están publicadas y hay un editorial que sustenta y valida lo que ahí dice. Las publicaciones de artículos de investigación también son confiables. Las páginas de educación, las páginas donde al final dice el autor, esas páginas son confiables y todas donde hay terminación punto edu. Las páginas de educación, las puntocom, punto mil, punto gov y punto org. La libreta, ¿cómo lo organizo? Tus datos siempre deben estar en la parte de arriba, el título del trabajo y todo el contenido. Si es una investigación, si es una representación gráfica, usen colores adecuados. No usen colores bajitos, amarillo, rosa pastel o verde del súper clarito o fluorescente, puesto que como me van a estar entregando tareas en digital, con una foto, si tomas una foto y no se ve, y si yo no puedo verla, no voy a poder ver tu trabajo. Entonces, usen colores adecuados, fuertes, negro, azul, el azul de la pluma, por ejemplo, un lápiz oscuro que se vea, que se vea oscuro. Hay unos lápices que son para dibujo, que pinten así súper delgaditos y casi no se ve en la foto. Usen un lápiz adecuado, ¿ok? Para las representaciones gráficas ya van a poder usar colores. Su libreta debe verse así, en orden, en formato. Si son representaciones o cuadros, háganlos con regla, por favor. Usen regla para que se vean de la mejor calidad posible. Son sus notas y al final les van a servir. Tengan notas bonitas para que cuando realmente quieran estudiar o buscar información de la libreta, tengan ganas de revisar esas notas que hicieron muy bien. Entonces, va de nuevo, colores adecuados, los rojos para los títulos o para marcar, el azul o negro para el cuerpo del escrito, y pues marcadores, plumones o colores para las representaciones que vayan poniendo. Ahora sí, criterios de evaluación. La parte de arriba donde dice los puntos de corte, 18 de octubre, por ejemplo, no los tenemos con precisión. En cuanto yo los tenga, yo les voy a avisar, ¿ok? Lo que sí tengo con precisión es la cantidad de hadas que vamos a hacer. El primer cuadro es del primer corte y del segundo cuadro es del segundo. Tengo 33 puntos para el primer corte, 32 para el segundo, y el proyecto final vale 35, ¿ok? Entonces, aquí está el número de hadas en total. Vamos a hacer 8 hadas. De las 8 hadas, triángulo, definición, elemento, todo eso es lo que vamos a ver. Funciones trigonométricas, ecuación de la recta, ahí ya les voy a decir el título, y los puntos que valen cada una de ellas. Si no pueden tomar nota de esto en este momento, no pasa nada, les voy a compartir toda esta presentación por Classroom en un documento en PDF. Rúbrica. Hay una rúbrica, esta es la rúbrica para todas las hadas que vamos a hacer, y ahí describe qué es lo que voy a evaluar en cada actividad de aprendizaje, en cada hada que ustedes me entreguen. Participación activa en clase. Resuelves tus dudas durante la sesión, haces aportaciones significativas en clase, propones ejemplos adecuados, explicas con claridad tus ideas, esto vale, tienes que participar. Si participas al menos una vez, y tus argumentos no son tan buenos, bueno, sacas 8 puntos. Si participas solamente en la mitad de las clases, vas a tener punto menos. Entonces, hay que participar en la medida de lo posible, resolver nuestras dudas en tiempo y forma. Y es una rúbrica un poco larga, se las voy a compartir en un PDF, para que ustedes la puedan revisar con calma. Ok. A ver, Pedro Canul, activa tu micrófono, puedes leer, por favor, el apartado de resolver. A ver. Gracias. Claro. No lo veo. Está muy chiquita. Sí. Ok. Les voy a compartir, entonces. ver, el otro, para que ustedes lo vean. Es muy importante, ¿eh? Porque esto me va a ayudar. A ver. Ustedes me dicen. Este es el documento de la rúbrica. Y lo voy a ver, así. Resolver. Ahora sí. No va a entrar en el celular, no lo alcanzo a ver. Ah, ok. Entonces, le vamos a pedir a alguien más. A ver, suma a tu teléfono. Le voy a pedir algo más. Como estoy diciendo, una foto. Paloma, ¿estás por aquí? ¿Podrías leerlo, por favor? Es el apartado de resolver. Resolver. ¿Viva tu micrófono? Creo que no me escuchan. Bueno, pues pasamos a otra persona. Creo que no está Paloma por aquí. ¿Daniel? ¿Daniel Barragán? Presente, maestra. ¿Lo leo? Sí, por favor. Ah, sí. Utiliza las herramientas. Ahí está. ¿Ya? Sí. Ahí está. Utiliza. Utiliza las herramientas o representaciones necesarias para llegar a la solución de todos los problemas y presenta todo el procedimiento y el resultado correcto. Herramientas. Ok. Con herramientas me refiero a continuar. Multiplicación, suma, división, porcentaje, resta, raíz, despejes, fórmulas, etcétera. Etcétera. Ok. Ya está ahí. Eso quiere decir que cuando ustedes estén resolviendo problemas, ustedes pueden haber identificado, bueno, aquí necesitaba resolver una suma, sumé correctamente, resté correctamente, hice, apliqué mi fórmula correctamente. Eso me refiero. Entonces, puede ser cualquiera de ellos, por ejemplo, etcétera. Con representar me refiero a, continúo, por favor. Ok. A construir correctamente los gráficos utilizando los instrumentos de geometría adecuados. Con precisión. Con precisión. Muy bien, gracias. Puedes apagar tu micrófono. Entonces, quiere decir que van a usar las reglas, los instrumentos de geometría regla, compás, transportador, correctamente. Ok. Puede que a lo mejor se nos olvida cómo se usa, pero aquí vamos a repasar otra vez y lo vamos a tener que usar correctamente. Si no usaste regla y nada más lo hiciste así como sea, entonces vas a tener un poquito de puntos menos. Entonces, la idea es que uses sus instrumentos. Ok. También voy a evaluar autonomía en el trabajo. Si te esforzaste, si me estás entregando un libro, un nada de calidad. En la argumentación de respuestas. Orden, limpieza. Que el trabajo que me incluyas tenga la portada, el número de ADA, el título. Aquí dice todo lo que debe incluir. Y procedimientos completos, correctos, conclusiones. Ok. Todo eso. Ortografía. Que esté libre de errores ortográficos. Que no tengas ninguno. Que lo hayas revisado. Entrega en el rango de tiempo acordado para la puntualidad. Te digo que es de aquí al viernes a las 11.59 de la noche. Pues, entrégalo en ese tiempo. No te atraces ni un minuto más. Anticípate. Sabes que es para el viernes. Intenta hacerlo unos días antes para que si tienes dudas, tú me puedas preguntar y yo te pueda resolver las dudas que tengas. A grandes rasgos, esta es la rúbrica. Y, pues, se las voy a compartir para que ustedes la puedan ver y revisar sin problema. Muy bien. Ya vamos terminando. Les comento, este es nuestro horario. Nuestro horario del segundo H. Es miércoles, jueves, viernes, que son nuestros días en línea. Y ya, vamos a cerrar. Para la siguiente clase, ya van a investigar. Van a empezar a investigar. Atención con esto. Solamente empezar a investigar lo que se solicita en el ADA 1. Vamos a empezar con el tema de triángulos. Y tienen que empezar a investigar definición, notación, elementos, aplicaciones, todo lo que pide para que en nuestra siguiente clase de mañana yo voy a hacer preguntas durante la sesión y vamos a ir concretando lo que ustedes investigaron con la clase de mañana. Pueden ponerlo en un borrador. No tiene que ser lo que me van a entregar. Entonces, empiezan a investigar por ahí sus definiciones como un borrador. No tienen que entregar nada. Solamente investiguen, escriben o tienen un documento en Word. Ahí lo ponen y lo guardan. Y mañana, durante la clase, lo abren para que nos sirva. ¿OK? Y también, para una actividad que va a ser, ya no voy a hablar, ustedes van a trabajar, tener una hoja de color o una hoja en blanco. Una hoja de color, tamaño carta más o menos. A ver, tenía una por aquí. Una hoja de color, tamaño. Si no tengo hoja de color, tamaño carta, pues puede ser una hoja en blanco, no pasa nada. O una hoja suelta. Porque vamos a recortar y vamos a pegar en la libreta. Recortar, pegar, vamos a anotar. Entonces, si vamos a recortar, necesitamos tijeras. Si vamos a pegar, necesitamos pegamento que de preferencia sea en barra. Pero si no tienen en barra, pues en líquido. Pero traten de no manchar. Sean muy cuidadosos. Sean pluma a la mano. Su libreta de matemáticas ya lista para iniciar con toda la información que ya vimos el día de hoy. Hagan su portada. Pongan su nombre. Pongan mi correo electrónico. El horario de clases. ¿Ok? ¿Alguna duda de esta información? No. ¿No? ¿Seguros? Ok. El Hada 1 ya está publicada. Dime, dime, Carlos. Bueno, entonces solo vamos a comentar aquí en la clase, ¿no? Así es. Solo para comentar en la clase, para que te des cuenta si lo que investigaste sí está bien. Entonces, ya lo empiezas a pasar en limpio para que tengas tu Hada 1 lista para entregar el viernes. ¿Ok? Entonces, la Hada 1 la vamos a hacer como poco a poco. Yo les voy a ir dando poco a poco la información para que ustedes vayan concretando. Si van a investigar, les toca investigar qué es un triángulo. La notación que se usa en sus aplicaciones. Solo está ahí. Luego, si ustedes se fijan en la descripción, la voy a compartir para que la vean. Dicen que, ahí está, Hada 1. Dicen que tienes que, es esta. Esta es la Hada 1 y ya está en Glasgow. Tienes que investigar. La primera parte dice, de manera individual, investiga. Esta primera parte la van a hacer en borrador. No tiene que ser bonito ni siquiera porque, pues, nos va a servir para la clase de mañana. Y así ustedes puedan saber si lo que ya tienen está correcto. Investiga tal cosa. Solo eso. En la sesión 2, vamos a hablar del otro, del mapa conceptual. Porque dice, posteriormente, elabora un mapa conceptual en el que incluyas, de lo que ya investigaste, que también se va a poner en el Hada, un mapa conceptual. ¿Ok? Entonces, son como dos pedazos. Entonces, para mañana solamente es esta investigación, esta primera parte. Notación, definición, elementos, aplicaciones. Solo eso. Solo eso vamos a hacer. ¿Ok? Si quieren avanzar un poquito con este mapa, también lo pueden hacer. No pasa nada. Y acá abajo hay unas fuentes. Espero que ustedes puedan revisar. Igual pueden investigar en internet. ¿Ok? Para mañana solamente es hacer una investigación que no tiene que ser bien hecha todavía. Solamente investiguen. Tengan un borrador todavía. ¿Ok? Y ya mañana, cuando se comenta, pues, van concretando ideas. Dice Gustavo, el Hada 1 es para el viernes. Sí, nuestras hadas de matemáticas se van a entregar el viernes, todos los viernes, de 11, bueno, en el horario de clase. De 12 a 12, no, 11 a 11.50. Se van a entregar los viernes en ese horario. Si en ese horario te dedicaste a hacerlo, pues, el horario se amplía hasta las 11.59 de la noche. ¿Ok? Pero el viernes se va a entregar. No hay otro día. Y hay otra duda. Paulina me dice, ¿se hace en la libreta la tarea? Sí. Tienen opciones. Yo sé que a lo mejor, por ejemplo, hay una persona que está en el celular. Lo hacen en la libreta. ¿Ok? Al final le van a tomar una foto, la van a juntar en un Word, lo convierten en PDF y lo envían. O a lo mejor con la misma foto se puede convertir en PDF para que la puedan subir. Pueden hacer en la libreta. Los que quieran hacerlo en Word y tengan las posibilidades de hacerlo en Word, lo hacen en Word. Ustedes tienen las herramientas y las herramientas que estén a su disposición son las que van a utilizar para hacer el HADA. ¿Ok? ¿Una duda más? ¿Seguros, seguros? Andrés. Mares. Anda. Mares. ¿Cómo se llama Mercedes? Es que lo que pasa es que yo ya lo tengo hecho, pero no sé si esté bien, porque hice todo lo que dijo, pero habían comentado que no se hacía y luego lo dejó a un lado, pero ya luego lo hice. ¿Qué hago entonces? ¿Será que me lo pueda checar? Sí, claro que sí. Mañana lo podemos revisar, lo podemos comentar y te lo puedo checar sin problema para que veamos. De hecho, mañana en la clase, con lo que se vaya diciendo, tú solita puedes ir revisando si está bien lo que tienes e incluso puedes participar con esa actividad. No importa si te adelantaste, no pasa nada. Está bien, mares. ¿A ti? ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Algo que quieran comentarme? ¿Algo que no haya quedado claro todavía? ¿Horarios de clase? ¿Nada? Mañana tengan su libreta porque ahí vamos a hacer la actividad. ¿Helada? ¿Helada? ¿Helada a la vez? ¿Helada a la vez que quiera mañana? ¿Helada? Pues es eso prácticamente, investigar la definición y ya ustedes van redactando. Sí, también voy a poner un ejemplo mañana para que quede más claro todavía. ¿Ok? Muy bien. Eso que dice, agrega la representación, o sea, el bosquejo con la regla, ¿eso todavía? Eso todavía. Mañana se los explico para que lo hagan. Tienen más chance. Entonces, solo hagan esa primera parte, ese pedacito de investigar, solo eso, para que participen mañana en la sesión. Y tengan su obra. Apúntalo. No, gracias. Este, la hoja, la hoja de color. Vamos a hacer, recortar, pegar, vamos a hacer unas cosas para las propiedades de los triángulos. Entonces, sí es necesario que la tengan ahí. Si tienen alguna duda, escriban mi correo antes de la clase. Y esta, todo lo que les expliqué ahorita en la presentación, la voy a convertir en un PDF y la van a tener en Classroom. Si no alcanzaron a tomar nota de todo lo que dije, pueden verla ahí. ¿Ok? También voy a subir la rúbrica para que la lean con calma. Es más, pueden imprimir una y así para que no estén revisando en internet. Y así, conforme vayan haciendo su hada, la van leyendo. Pues, muy bien. Entonces, voy a pasar lista para que ya nos vayamos y nadie más tiene algo que comentar. Nada más, este, ya terminamos la sesión para que aprovechen sus 10 minutos de descansito antes de la siguiente clase. Vayan a tomar agua, estirarse un poco. ¿Ok? Para que no esté tan cansado su día. Ya es tarde y son puras sesiones en línea y hay que adaptarnos. Ni modo. Entonces, empiezo. Voy a decir un nombre. Prenden su cámara. me dicen presente y se salen de la sesión y nos despedimos. Vamos en orden. Mientras yo les voy conociendo porque no conozco a todos todavía. Pamela Alcocer. Presente. Hola, Pamela. Nos vemos mañana. Descansa. Cristian Alonso. Presente. Nos vemos, Cristian. Miguel Varea. Nos vemos, Miguel. Descansa. Presente, presente. Sí, gracias. Paloma Caché. Paloma estaba por aquí. Ya no la veo. Paloma. Paloma se fue antes. Dalia, Paulina. Presente. Dalia. Nos vemos, Dalia. Misael Canul. Presente. Nos vemos, Misael. Descansa. Nos vemos mañana. Pedro Canul. Presente, maestra. Nos vemos, Pedro. Igualmente. Zaitel. Cardenia. ¿Es correcto? ¿Cómo se pronuncia? Ayúdame. ¿No está por aquí? ¿Cardenia? Ahí está. Paloma ya me contestó. ¿Cómo se pronuncia tu nombre? ¿Me ayudas, por favor? Para no equivocarme. ¿Cómo es? ¿Es Zaitel o Zaitel? O. Creo que no te escuchó. No importa. Lo vamos a intentar en la siguiente sesión. Connie Cruz. Presente. Nos vemos, Connie. Daniel Barragán. Presente, maestra. Nos vemos, Daniel. Ainara. Presente. Nos vemos, Esmeralda Estrella. No te veo, Esmeralda Estrella. Ya te vi. Nos vemos, Esmeralda. Descansa. Gustavo Valle. Presente, maestra. Carlos León. Presente. Nos vemos, Carlos. Eduardo Mian. Presente. Nava. Presente, maestra. Presente, maestra. Presente, maestra. Muy bien. Muy bien, ya te conté. Nos vemos mañana, descansa. Jesús Padilla. Presente. Nos vemos, Jesús. Wendy Quintal. Ya te vi. Muy bien. A ver, ¿quién más me falta? Rivero. Rivero. Presente. ¿Cómo se pronuncia? Alejandro Trujillo. Alejandro Trujillo. Alejandro Trujillo. Nos vemos mañana. Hugo Valdés. Hugo Valdés. Presente, maestra. Creo que me saltó, maestra. Dice, Hugo, no te salté. No tienes encendido tu cámara. ¿Qué pasa? Ah, bueno, es que le dije por mensaje que no podía encenderla. Ah, ok. Tú me la hiciste al principio, ¿verdad? Sí. Ok. Nos vemos mañana. Descansa. Valeria. Presente. ¿Tampoco puedes encender tu cámara? Sí, es que estaba mi teléfono. Lo que pasa es que mi computadora no funciona. No, está bien, está bien. No, está bien. Ok, gracias por decirme. Dime. Me he puesto por el mercado de licencia. Y Zaitel Cardeña, sí. Es que no te escuchaba. Creo que estaba fallando tu micrófono. Sí. ¿Cómo se pronuncia tu nombre? Zaitel. Zaitel, así. Es correcto. Muy bien. Entonces, nos vemos mañana. Descansa. Vamos a ver quién más me queda. Andrés Guzmán. Presente. No te viene a la lista. No importa, ya te puse tu asistencia. Nos vemos. Descansa. Gracias. 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 Gracias.